Hey muy buenas chavales, bienvenidos en Alcatraz, aquí en Colmobile y en el día de hoy vamos a hacer una partida a ver que tal sale como ya sabéis algunos, estoy en Gran Maestro 1 previo de leyenda y aquí, pues, se farmean bastantes bajas a ver que tal sale la partida así que vamos a ello, del tirón nos metemos por el agujero pillamos un arma y cualquiera que vaya a bajar, pues si tengo suerte pues me parece a mi que no, me parece a mi que no y me parece a mi que no Madrid, aquí una Hades pues prefiero la Rus, me cago en la puta está uno por ahí si, todo esto será de arriba ahora espérate que, que baja alguno jiji 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 qué Jeżeli tú, yo te digo, yo me quiero echar esto jiji jiji ¿Quién no han gritado tú? jiji que esto es tan abajo míralo jiji 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 Aparece de aquí No me quites Si eso te lo quito yo ¡Opa! Le he visto tarde Ya estamos con el típico francotirador Ya está tardando En entrarme alguno Buah, encima Buah Ya la tenemos Ya la tenemos liada Encima asiático Con los putos terminator que son tú Ostia, es abajo, es abajo Vamos por aquí Vale, supongo que esto es abajo, ¿no? Ehhh, no tengo ni idea Pero creo que tengo un equipo de asceticos Os digo en serio, ¿eh? Os lo digo putamente en serio Parece que tengo aquí un equipo Bueno Opa, ya Y así voy yo, chavales Si sois nuevos Yo voy full roseo Pero viendo a ver... Priorizando a ver que tengo yo por a mi alrededor Ya está, no hay más Eso es todo lo que hago ¿Y está esto aquí? ¿Y el que te ha matado? ¿Qué puto es esto, caiga? Que también es donde te has quedado Es que flipas Me da tiempo hasta matarlo yo Me cago en de Me voy a echar esto Que prácticamente es una Es una y media Y esta una y media Te puede salvar hasta de una muerte, tío Lo que daría por una MAC-10, tío Lo que daría por una puta MAC-10, tío Dios ¿Qué pasa ahí? Literalmente la está espalmando la 2x3 Bueno... Ah, vale... No sé por quién Tu equipo salió sin anichucto Está ahí... Sí hombre ¿Y tú qué crees que me he caído de un quinto? ¡Olo, no me jodas! ¡Olo! ¡Qué clase de capullo, ¿no? ¡Olo! Luego hay uno abajo Al menos si pierdo esto Que no sea porque carrilea un poco todo esto, que si no Tú tócame los cojones de lejos Encima te llamas Erfan Hacker ¡Hackeame la polla, no te jodes! Quería que llegue a alguien ¿Esto qué es, tío? Amigo Eso, tú quédate expuesto dentro de la puerta, tío Tú dices sí Es que mando huevos yo también a veces Me quedo dentro de la puerta para que me digan Hola, ¿qué tal? Es que Es que se me pilló la Mac-10 ¡Ostia! ¡Sí! Aún no me agriezo a corta distancia ¡Qué mona! ¡Madrid! Ahora yo lo de las dos puertas ¡No lo sabía! Me he quedado diciendo ¿Cómo? ¿Cómo comiendo? ¡Hola, chaval! 60 puntos ¡Pero yo eso no lo sabía! ¡No lo sabía, tío! ¡Qué guapo! Claro, y el de blanco O sea, como si me hubiera caído en un quinto Así, hombre Tú te has traído para arriba Que es lo que se que hacen todos Casi, macho 18 bajas No está mal Pues bueno, chavales Otra partida más grabada Y algún día lo va a subir Así que, chavales Hasta la próxima Y chao, chao